Soy Luis Serviá, desde su huerto urbano en Fraga, y hoy os quería enseñar cómo estaban mis alcachoferas. Fue un éxito en Facebook la fotografía del año pasado, y pienso que este año están mucho mejor, porque están más arraigadas. Ahora os haremos un plano general, y luego pasaremos a cogerlas. Bueno, tenemos esas alcachoferas, y la de la punta inicial se plantó este invierno pasado. Y ahora vamos a coger unas cuantas alcachofas, y enseñaros cómo crecen. Si os dais cuenta, aquí cogí una alcachofa el otro día, y a su lado han vuelto a salir dos. Ahora no se pueden coger porque son muy pequeñitas, pero vamos a coger otras. Aquí tenemos una que tiene un buen tamaño, y la cortamos unos 10 centímetros por debajo de la alcachofa. Vamos a ver cuántas salen. Esta también podríamos cogerla, pero teniendo cuidado, porque aquí ya tenemos otra más. Aquí vuelve a haber otra, que es pequeña. Otras que están creciendo alrededor de la cortada. Esta, ya podremos cogerla. Y como siempre teniendo cuidado, que ya tenemos dos siguiendo. Otra más. Y ocurre lo mismo. Tenemos otra. Bueno, hemos llegado al final, y tendremos que recorrer el otro lado. Si te ha gustado el vídeo, pulsa la manita con el dedo para arriba. Si te quieres suscribirte al canal, frente a la flecha roja de suscríbete, aparece mi calza, mi cara, pulsa sobre ella, y te pedirá el correo electrónico. También puedes configurar los avisos pulsando en la ruedecita y en la campaña. No. 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 No.